¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero reseñar el libro El sentido de la vida de Terry Eagleton, publicado por Pai2 en 2008. En este libro, Terry Eagleton, el filósofo británico, no explica qué o cuál es el sentido de la vida. Más bien, habla de las diversas preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra existencia y cuando estamos a punto de descubrir el propósito del por qué estamos aquí, la muerte llega y apaga la luz. Hace un repaso histórico por esta cuestión que filósofos y escritores como Shakespeare, Marx, Schopenhauer o Sartre, intentando responder esa interrogante que hasta el mismo grupo cómico de Monty Python bautizó en su película The Minimum of Life. En esa película los actores y comediantes dicen que el sentido de la vida es disfrutar los pequeños detalles y cada momento que tenemos en este mundo. Utilizando su mordacidad y sentido del humor característico, Eagleton nos lleva a pensar hasta qué punto esta pregunta es problemática en la edad contemporánea, entendiendo que la velocidad con la que esta vida del siglo XXI ha sido llevada por el avance de la tecnología de la información y la comunicación, impidiendo cada vez más detenerse a cuestiones que la posmodernidad considera banales, como filosofar sobre el sentido de la vida, sobre la existencia de Dios, sobre el destino de la humanidad, entre otras cosas. A muchas personas de la actualidad no les interesan estas cuestiones, las dejan pasar, solamente viven de manera hedonista, es decir, buscan el placer a como del lugar. Esta idea también la retoma Sigmund Bauman en su obra Vida Líquida y Amor Líquido. Es cierto que no sabemos a ciencia cierta para dónde vamos, incluyendo el deporte, el sexo, la religión y cualquier otra propuesta que la industria del entretenimiento nos pone sobre la mesa para evitar que pensemos, para evitar que reflexionemos y sobre todo para que caigamos en la trampa que la vorágine con la que se vive actualmente, por ejemplo, el problema de salud que aqueja al mundo aparentemente, muchas personas solo quieren salir de esto para volver a la normalidad, pero no se están dando cuenta de que la vida está cambiando no para bien y ni siquiera lo han analizado. En este sentido, para los creyentes el sentido de la vida reside en Dios, para los no creyentes eso es un absurdo. Ambas posturas podrían tener sentido, dice Eagleton con su muy particular enfoque plagado de sentido del humor. Y ligerecen el manejo de conceptos filosóficos, precisamente por esa forma tan amena que es utilizar el humor para tratar un aspecto que otros filósofos de otra época lo tomarían con solemnidad. Es entretenido, recomendable para pasar el rato, sobre todo para aquellos que ya conocen la obra de este autor. El libro es El sentido de la vida de Terry Eagleton, publicado por Pai2 en México en el año 2008. Muchas gracias y hasta pronto.